Tiene la palabra el diputado Horacio Oicochea, último orador. Gracias señor presidente. Quiero expresar ni beneplácito para la creación de este programa nacional de competencia minorista. Creo que es una herramienta importante para el acceso a los alimentos, al derecho a la alimentación. Muchos estábamos hablando del hambre, la diferente forma de malnutrición. Hay un objetivo de desarrollo sustentable número 2 que es hambre cero para el 2030 porque finalmente el hambre es un problema global, hay 820 millones de personas en el mundo con hambre, en América Latina hay 40 millones de personas con hambre y sin duda que los argentinos tenemos nuestro porcentaje que nos duele. Nada hay más federal que la canasta básica alimentaria. Todos los días los argentinos debemos desayunar, almorzar, merendar y cenar. Y justamente la población más necesitada, la que tiene los salarios más bajos, a veces salarios de indigencia por debajo de 18 mil pesos, es la que gasta del 60 y a veces hasta el 70% de sus ingresos en alimentos. Celebro este programa, yo creo que la competencia es buena, hará bajar el precio de los alimentos que están caros, nos permite también un desarrollo, un incentivo a las economías regionales, a las pymes alimenticias locales, a la agricultura familiar. Muchas veces uno va a estas cadenas de supermercados y encuentra una sandía o un melón que viene de 1.000, 1.500 kilómetros de distancia cuando localmente tenemos en excelencia ese producto. Así que yo creo que es muy bueno ese equilibrio en góndola de esas primeras marcas, pero también de esa competencia y de los productos regionales. como bien decía, creo que estamos colaborando a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los argentinos, fue un avance muy importante la quita del IVA a los productos de la canasta básica, fue muy bueno, de hecho que fue creo que parte de la recuperación electoral que tuvimos cuando nosotros empezamos a tratar de defendernos, ese acceso al alimento, sobre todo en las clases más carenciadas, necesitadas. Así que bueno, celebro, acompañamos, es una herramienta válida, no única, hay 3.000, perdón, 350.000 bocas de expendio, hipermercados son apenas unas 2.000, a quienes le va un poquito mejor en la Argentina cambiaron sus hábitos de compra porque compran en los mayoristas con bastantes ventajas comparativas y a veces, bueno, quienes van a los hipermercados también siendo humildes, padecen de estas inequidades en la góndola. Yo doy un ejemplo, yo siendo diputado nacional, muy bien pago, por cierto, compro 3 gaseosas, me cobran 2, pago 90 pesos cada una a una cola light y viene un indigente, no un indigente, pero un trabajador informal, capaz arregló una motito, pintó un muro, ganó 200 pesos y a él le cobran 135 pesos delante de mis narices y yo creo que es una situación de absoluta injusticia. Así que bueno, que esto venga a corregir las distorsiones, es un primer paso junto a la quita del IVA de la canasta básica y yo creo que es un problema que trasciende a los frentes políticos, la pobreza estructural dura está en la Argentina, está presente con la democracia, hay un 25% de pobreza estructural dura, no lo digo yo, lo dice Agustín Salvay del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, todos nuestros programas sociales, lejos de solucionar, lamentablemente fueron haciendo crónico el problema de la pobreza, la indigencia y el hambre, así que tendremos que seguramente tener mayor ingenio para reconvertirlo en planes de empleo, en capacitación para poder apalancar a esos compatriotas que nos necesitan. Celebro, es un buen paso y bueno, a disposición para los que pudiera colaborar con esto. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.